Música Amor, si tan solo pudieras regresar Música El invierno pasado la lluvia mojaba a la gente Los semáforos inteligentes alumbraban solo la ciudad Mientras tanto viajaba contigo jurándote cosas Como hacerte una choza en la costa y dejar a tu antojo la mano El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas mientras tú te mojabas el pelo Y creí yo un anciano hechicero que por siempre dormirías solo junto a mí Y ahora no sé, qué voy a hacer si tú no estás Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Mientras me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Amor Amor El invierno pasado vuelve como foto a mi mente Y me arruina el invierno presente Pero a quién se le debe culpar Si acaso escuchas esta canción he comprado un Volkswagen Que fue chico pero sé que acabas Por si un día quisieras viajar Nunca voy a olvidar esa vez que juraste en la playa Que siempre dormirías en mi cama Y de borracho vendí mi guitarra Y te compré unas alhajas de plata Que se volvieron negras Que se volvieron negras antes de volver Y ahora no sé, qué voy a hacer si tú no estás Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Yo ya no estaré Amor Y ahora no sé, qué voy a hacer si tú no estás Me va a matar la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Ya no sé Regresa amor Regresa La lluvia ya no caerá Gracias por ver el video.